Por fin llegaron los semáforos que fueron solicitados desde el gobierno anterior por parte del Comité Vial Municipal. Estos arribaron el pasado viernes en horas de la noche, los cuales serán colocados en los puntos ya establecidos. Bueno, recordemos que se hicieron estudios en cuatro sectores de la ciudad y uno de ellos fue donde está la antigua sede del Vida, calle que va hacia el Hospital Atlántida. Luego tenemos el otro que está en lo que es en la despensa familiar Boulevard del Este, continuando hacia el muelle de cabotaje. Tenemos dos semáforos en la CA13, que uno es en la gasolinera Santa Marta y el próximo va a ser aquí en el sector de Siempre Salida Colón, en la gasolinera 1. En cuanto al semáforo en la Santa Marta, existen varias inquietudes, ya que ahí se considera que no brindan un buen servicio. Y del por qué no colocarlos en la calle 8, donde se han dado varios accidentes. Tenemos la oportunidad también de sentarnos con la misma Comisión Nacional de Seguridad Vial o con el arquitecto, porque sabemos que tenemos prioridades en otros sectores, que son los que van a la calle 8, ya que han habido muchos accidentes y mucho congestionamiento vehicular. Ahora en la Santa Marta, un lugar un poco conflictivo. ¿Cómo van a funcionar estos semáforos ahí, ya que en tiempos pasados se instalaron y fue una de quejas por todo el mundo? Bueno, fue una de quejas en aquel momento, Rubén, porque recordemos de que la muy poca costumbre de nosotros, los seis veños, de ser controlados por estas luces de señales, que son más que todo para descongestionamientos vehiculares. Ahí es un circuito donde tiene salidas para todos lados y también tiene entradas de diferentes sectores. Tiene la entrada de la Universidad Católica, tiene la entrada del barrio Buenos Aires, tiene la entrada que viene del barrio Mejía. Entonces es un problema y recordemos que la destrucción de los semáforos tampoco no fueron por personas, como quien dice, que no estaban de acuerdo con los semáforos, sino los antisociales. La empresa encargada y que ganó la licitación es el consorcio Printex, CEMEX, y la arquitecta Laura Ordóñez considera que en esta o la próxima semana empiezan a colocarlos. Bueno, en estos próximos días se van a hacer las instalaciones de los semáforos para cuatro intersecciones. En los próximos, el próximo mes tiene que ya estar instalado y ese va a ser beneficio para la ciudad de Ceiba. ¿Cuál depiendan? En estas próximas semanas, entre esta semana que viene y la próxima. ¿Ya tienen identificados esos cuatro puntos? Sí, ya están identificados y ya de hecho se hizo una licitación en base a esos cuatro puntos. En Cámara, René Díaz que les informa, Rubén Boní. ¡Gracias!